Y gracias a Dios que no se murió ninguno, y se muere alguno, todos los muertos y todas las familias dicen que fui yo que lo maté. No, murió en combate, se lo regaló un señor. Pero la única vía que ha para eso, después de 20 años, yo tengo ya 20 años fuera de esta vaina, es que usted lo tramita para el presidente, si es el compromiso de él. Y después, al secretario, lo puede ser para él. La hemos tramitado incluso. La carta, la hicieron la carta. Déjeme documentar al... No, no me documenté, usted me tramitaron la carta, presidente. Mire, aquí está lo más reciente. Una comisión de generales confirma que con el ministro de Defensa saliendo, que se debe ese dinero. Sí, señor. ¿Y por qué no le pagaron? Ahí que estamos. Y esto también del 24 de diciembre de 2020, firmado por Carlos Luciano Diamón, que dice que no existe evidencia alguna en el Ministerio de Defensa de que se haya pagado el soviático, presidente. Yo soy una persona que lo ha mirado usted toda la vida. Mire, déjeme decirle, le voy a decir de quién yo soy hijo. Usted va a saber de quién yo soy. Yo soy hijo de su hermano, el ingeniero agrónomo Pepe Cavallo de Barahona. Ay, hermano mío. Hermano suyo. Y que le agradezco con el alma y no tengo que decirle lo que usted sabe. ¿Y tú fuiste en Guadalá también? Sí, señor, yo tuve en esa misión. ¿A qué tú llegaste? A Capitán. ¿Te partieron el chiquitilla? Sí, sí, me partieron el pichirri. ¿Te pensionaron? Sí, te pensionaron. Tú no te partieron el pichirri, te pensionaron. Sí, te pensionaron. Ahora, de todo modo, estos son un documento muy claro. Esto, si usted va a hacer una carta de la República, yo lo llevo mañana. Hágame una carta. Hay que mandarse al presidente. Le vamos a hacer una carta entonces y se la vamos a mandar. No, no, tráemelo tú hoy o esta tarde. Ah, no, ahora mismo vamos a salir en el centro de la CELA. ¿Para qué? Para que con estos dos expedientes, el de SIDA. Porque si ya, ¿cuánto que debe? ¿Cuánto significa eso? Mire, la deuda asciende para los 602 soldados a 1.942.26 dólares, 26.000 dólares, que esos son 115 millones de pesos. Y déjeme decirle, estamos peleando desde el 2015, eso. Y no, aquí está la carta. No, aquí está la carta. Yo la llevo al presidente. Eso es lo que queremos. ¿Y cuánto queda en la guardia todavía? Quedan alrededor de 280 y algo así de activos. ¿Hay dos generales? Hay dos, no, varios. ¿Varios? ¿Y por qué Cáceres no le pagó a ustedes? Ajá, pero... Hombre, hermano, lo va a pagar. Hoy que va a pagar. Él se vio que más en el infierno, Dios perdóname. Es que estarle lo que se impugió. ¿Por qué no le pagó a... Porque había una... Pero fíjense una cosa, ingeniero. Pero el presidente Danilo Medina nos reconoce como veterano que tira un decreto. Volvieron a 100. Sí. Tira un decreto, el decreto 235-16, condecorando a los veteranos de guerra. Pero solamente condecoran a los 284, donde debió ser los 602, porque a la hora de la misión, todo el mundo dio misión cumplida. ¿Por qué excluir los otros? Porque había algo por atrás. ¿Dónde está, Montilla? Lo que se ganó, lo que se ganó, lo que se ganó. ¿Eh? 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 Montilla, relató la... Eh, ellos van a tener una carta. Entréguésela a Alex, constitucionalista. ¿Eh? 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 Usted trae la carta, y tú me relatas una carta, Luis, con estas dos anexos, de que mi opción es que se le pague? Pues yo no tengo nada que ver con... No tengo nada que ver con esa vaina, ¿eh? En 20 años... Dímelo vos con usted ya tampoco. En 20 años que tenemos luchado... No, porque le reaccionamos a sus declaraciones. ¿Eh? Le reaccionamos a sus declaraciones por eso. No, 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 no. Oiga, es que es una función mía. Pues yo no soy presidente. ¿Qué sé yo si hay deuda o no hay deuda? Yo lo que sé es que yo cumplí con los gringos, y ustedes comieron mucho jamón allá. ¿Eh? ¿Le mando su a dar mi plátano? ¿Eh? ¿Le mando su a dar mi plátano? Y todo, pero jamón de español, veían los españoles que le daban jamón. Yo no lo vi nunca. Se cumplió con una misión de Estado soberana, una orden constitucional de un presidente soberano, constitucionalmente peligro. No me churé una vaina con eso. Pero entonces... Es más, te voy a decir lo siguiente. ¿Sabes qué enfoca? Aquí fue lo que me pidieron a mí. Hacer obra de reconstrucción del país. En plena guerra, presidente. Pero cuando yo vi que no había reconstruido nada, yo lo mandé a buscar. Ustedes, sin permiso a nadie, lo mandé a buscar. ¿Porque usted sabe qué pasa, presidente? Agrave eso, agrave eso, agrave la vaina esa. Cuando se habla de reconstrucción, la mayoría de los dominicanos, como usted también, como cualquier soldado, entendía esa faceta. No, no. La palabra reconstrucción es una palabra reconstruir un Estado. Es un Estado que no tiene instituciones. Es un gobierno que fue disuelto por una intervención militar. Pero bueno, olvídate de la teoría. Es la práctica. Reconstrucción. Pero cuando vi que no había reconstruido nada, buscan un avión de España. Y tráeme a mi gente para acá. ¿Y se le agradece? Y no hubo ninguno muerto. ¿Y se le agradece? No, no. Pero hay personas que están ahora mismo, presidente. Pero, 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 pero. Hay que hacer, hay que hacer honesto y sincero. Después de esa guerra, una parte de esos soldados, que eran muy jóvenes, no son los mismos. Están pruebas, casi tú en tu casa, cuando la mujer te vota, no eres igual tampoco. No, pero fíjese una cosa. Hay militares de esos, que están trancados. Sí, sí, pero eso es pendejada. Eso se tranca cuando la mujer lo vota. Y se tranca porque aquí es pendejada. Están locos. Pero, oye, loco, aquí sí te iba a bien laña a ningún lado. Bueno, traga la cata. Y tú la firmas y yo la firmas de una vez. Oye, y le das 100 copias a la cata y yo la mandé al presidente de Venezuela. Ok. Presidente, pues, nosotros. Muchas gracias. Patio, me agradecemos. ¿Pas te pongo? ¿Cuál es lo que tú tienes? La tengo apuntada. ¿De qué? La apuntada por ahí, señor. Ah, pues, montaba una bicicleta o nada más. Claro, estaba yo de servicio ese día. Estaba en el kilómetro 25. Aquí, no fue allá en Irak. A los seis meses de venir allá. Tuve un accidente. En 115, yo te pongo un camión. Me escucharon a la pierna. Y esto se me fue yo en tres partes. Oye. ¿Tú estás jodó? Tú no puedes correr. Usted, presidente, razones como esas que nosotros estábamos diciendo son chelitos. Yo creo que sí, es un disparate. No necesitamos, porque eso lo hecho de ganar, no lo necesitamos. ¿Tú estás presionado? No, señor. ¿Eh? No, señor. ¿Por qué te votaron? Porque el gobierno del PND corrupto me jugó una mala jugada. Eso habría tiempo para discutirlo. Yo tengo pruebas para eso. Porque tengo pruebas sustentadas para eso. Piscales corruptos, delincuentes. Oye, pide una carta, presidente, a ver, que reconsidere tu casa. Delincuentes. Oye, pide una carta. ¿Has dicho que alguno más la tiene? Ok. ¿Y tú, cabalos? No, yo estoy bien. ¿Tú estás picando? No, yo estoy... ¿Y trabaja dónde? Yo soy licenciado en derecho. No, yo me voy con... ¿Estás picando? Pero lo que a mí me duele son esos soldados. Sí, está bien. Y yo, mire, le voy a agradecer. Oigan, aquí hay muchas personas escuchando. Los militares, civiles. La parte humana de esto se busca. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros estamos ahora mismo en una situación. Que somos padres. Tenemos hijos. Y hay veteranos de eso que no tienen. ¿De dónde coger? Mientras eso comprar una comida, como me reconozco. ¿Por eso te pasa con los guardias? Yo tengo el 70% de los compañeros. ¿Usted es igualito? ¿No tiene? Yo lo sé. Pero, pero, si, dentro de las políticas públicas del gobierno, eso se puede... Eso lo hubiera resuelto hace tiempo. Pues después vamos a buscar otra vaina. Bueno, nosotros, el presidente... Ya usted grabó. ¿Qué más te quiere preguntar ahora? Ni una pregunta. Ni una pregunta. Bueno, mucho éxito. Gracias. Gracias.